Uno de esos días que te emociona, la verdad, que colé en tu nombre, que sientan que uno se sacrifica dentro de la cancha, que es lo más importante para el jugador. En poco tiempo, en tu regreso, Horacio, te volviste a ganar el cariño de la hinchada. Sí, sí, la verdad que me pone muy contento, es algo que uno busca siempre, no el reconocimiento de la gente, sino el conseguir cosas, que eso también conlleva eso. Así que, nada, feliz por los logros obtenidos por el equipo y contento por eso también. Sobre todo, porque en algún momento, como que había comienzo por el año pasado alguna hinchada, pero ya después ahora ha quedado colgado tu nombre y todo. Sí, seguro. Uno a veces cuando no le salen las cosas, cuando no... A mí también me pasó que el año pasado venía con otras pretensiones, a lo mejor venía con otra expectativa de jugar de titular, de jugar mucho más partidos, y a veces uno tiene que apoyar de donde le toque. El año pasado costó en ese sentido, pero yo tenía las cosas claras y sabía de dónde podía aportar y siempre me sentí importante. ¿Cuándo volviste, te imaginabas un buen escenario de este era, este era? No, no, la verdad que no. Sí, el pensamiento siempre era el centenario, porque para eso era la planificación, creo que del club y, bueno, del contrato mío, pero nada, no me imaginé nunca eso. Así que, muy feliz. Pero en un momento se quiso desmerecer, ¿no? Lo que decía la U, ¿no? Lo que decía la U, ¿no?